Los reflectores se los llevan siempre los atacantes y está bien, André Pérez Gignac anda en buen nivel, Carlos González anda en buen nivel, Jefferson Soteldo ha entrado muy bien, Florian Tubán ha jugado bien también en estos últimos partidos. Sin embargo, el hombre clave, el jugador que comenzó a cambiar la historia de Tigres en este clausura 2022 se llama Guido Pizarro y es que desde que Miguel Herrera lo acomodó en esa línea de tres centrales, el equipo empezó a adquirir cierta estabilidad futbolística, cierta armonía táctica y los resultados se fueron dando. Jugando junto a Angulo y Diego Reyes o con Angulo e Igor o bien en línea de dos armando un triple escudo ya sea con Rafa Carioca y Juan Pablo Vigón o con el propio Córdoba en algún momento, Guido Pizarro es fundamental en el accionar del equipo de Tigres y merece todos nuestros aplausos. Los atacantes andan bien, sí, Juan Pablo Vigón anda bien, sí, pero el hombre que le permite a Miguel Herrera hacer mil y una adecuaciones sin mover a un solo jugador del banquillo ni sacar a nadie del partido se llama Guido Pizarro, el capitán del conjunto felino. Los saludó Jaime Garza, me interesan mucho sus comentarios. Hasta la próxima.